el día de hoy en la casa de los famosos maripilli ve el cuerpo de rome y menciona que ve un cuerpo así y se desmayó por lo cual hace la gracia de como puedes ver tirarse al suelo de un cuerpo así y me desmayé porque es evidente que está viendo el físico de rome y esta melaza le da gracia con lo cual la jefa la lleva al confesionario pero si fue un momento divertido que maripilli simplemente quiso improvisar un poco porque como puedes ver ella venía del cuarto tierra así que una vez que ve a rome haciendo ejercicio sin camisa pues hace su acción de me desmayé y bueno de igual forma el de melaza como puedes ver lo estuvo viendo recuerda que el día de hoy lo que fue maripilli le dijo a melaza hoy me desperté más feliz y lo que fue melaza le dijo a maripilli que así debería de ser siempre y maripilli dijo si te voy a hacer caso papi y alana solamente volteó a ver a melaza para ver su reacción y bueno pues vamos a ver lo que sucede porque ahora solamente a lesca se está bronceando un rato geraldine y ellos dos están haciendo ejercicio así que no va a ver mucho contenido en un buen lapso porque si literalmente vamos a ver a lesca y a geraldine bronceándose como iguanas un rato así que recuerda que el día de hoy se viene a cabo la eliminación de la semana 14 y bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte al canal nos veremos en un próximo vídeo